Y bueno, pues, jóvenes de Antemano queremos agradecer a Juanito hoy que se viene a grabar en este evento que está de gazajo. Tenemos el placer de tener a uno de los canales más sobresalientes de toda la Unión Americana, Juanito Live. Está en vivo con nosotros. Y vamos a dedicar esta rola, con esta rola nos vamos a despedir. El temita se llama y se titula Tus Mentiras. De esta manera les decimos gracias a Dios viendo la participación de Balancito Guerrero. Y de esta manera nos despedimos. ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar la última rola con esta rola. Nos estamos despediendo de esta manera. La voy a agradecer a todo este público maravilloso que como siempre baila y disfruta la música de un servidor. Y vamos hoy a dedicar esta rola para toda la banda mentirosa. La banda que le gusta decir un chico de mentiras. ¡Báilalo! ¡Suéltalo! ¡Híjole, qué chulos recuerdos con esta grabación! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Nos estamos despidiendo gracias! ¡Dios me los bendiga! ¡Los músicos! ¡Así les decimos adiós! ¡Dale Juanito! ¡Y llegó la cumbia tóxica! ¡San! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! Para todos los tóxicos del mundo Que chulo arroz Para la mugre El violín Y los tíos barros ¡Fuera! 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 Tú a mí me juraste que yo sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor Y de pronto me engañaste Me mintiste que juntaste con mi pobre corazón Cuando estamos yendo gracias Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Que con lo que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Y seguimos más tóxicos que nunca ¡Ahora el beco! ¡Y tus mentiras! ¡Ay, hombre! Tú a mí me juraste que yo sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste Me mintiste que juntaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Sé que el dolor Y el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Juanito Life La Champa María Desde la urbe de Hierro, New York Y seguimos más tóxicos que nunca Tú a mí me juraste que yo sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste Me mintiste que juntaste con mi pobre corazón Me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Que el dolor en el que yo siento No puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Y seguimos más tóxicos que nunca Encaubina Jorge Rumba Esta es la nueva rumba Sonido Nueva Rumba Sonido Nueva Rumba ¡Innovina con Jumba! ¡Bueno, pues, jóvenes!